Muy buenas a todos, Cueva Invernal día 18, así que venga, vamos a ver que nos da A ver si hoy nos suelta algo bueno Venimos aquí Uy, hoy toca el guerrero Venga, dame algo bueno, chiquitina Este de aquí Y nos da Una moneda de efecto Esto puede ser alguna, ahora cuando la coja, porque Una, sí Pues bueno, una más para la colección Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo